¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo de los que os gustan. Antes de nada, decidme que Gohan y Piccolo de Dragon Ball Super Super Hero están disponibles en Fortnite Battle Royale. Podéis ir a la tienda y comprarlos. Yo en esta ocasión en Fortnite no los voy a poder jugar ni comprar porque estamos en otros proyectos. Como por ejemplo el God of War que nos hemos pasado, que ayer nos pasamos y ahora en el canal secundario que tenéis en la descripción voy a subiros un pequeño vídeo de lo que me ha parecido este juego porque me ha parecido... lo veréis en el canal. Pero bueno, estoy aquí, se me escalofría el pelo. Ya sabéis que somos creadores de contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 y ya sabéis también que estamos deseando que salga el Dragon Ball Xenoverse 3. Se me escalofría el pelo con esto que tenemos aquí. Os voy a refrescar la memoria. Yo ya os dije que Dragon Ball Super Chronicles en julio de 2022 dijo que Dragon Ball Xenoverse 3 estaba en desarrollo y que se espera que salga sobre 2024. Os pongo en situación. Dragon Ball Super Chronicles actualmente, hoy en día, hoy en día es la persona que más cosas filtra del universo de Dragon Ball. Su especialidad no es filtrar videojuegos de Dragon Ball, pero si puede sacar alguna noticia, la saca. Es la persona que tiene más fuentes fiables de toda la comunidad de Dragon Ball. Además, hizo filtraciones de Dragon Ball Super Super Hero, de Dragon Ball Super Super Broly, ¿vale? Y hizo filtraciones de un montón de cosas. O sea, estamos hablando de una persona de peso pesado. Ya sabéis que durante todos estos años el dominio de Dragon Ball Xenoverse 3 ha ido cambiando y ha estado registrado, que es una pista más, y también sabéis que dicen que en 2023 podría regresar el anime de Dragon Ball y con él la nueva entrega de Dragon Ball Xenoverse 3. Aunque hay gente que dice que en el 2015 primero salió el Xenoverse y cuatro meses después salió el anime, ¿vale? Esto lo podrían hacer al revés debido a que en el Dragon Ball Xenoverse 2, ya sabéis que cuando se filtró Goku Ultra Instinto, que no se sabía cómo iba a ser en el anime, pues Dragon Ball Xenoverse 2 sacó el DLC, sacaron una scan y jodieron la revelación del personaje, la fastidiaron, realmente la fastidiaron. Entonces puede que a lo mejor hayan tomado alguna normativa diferente a la hora de anunciar o patrocinar el juego. No lo sé, no lo sé. Lo importante es lo que sale en este tuit, ¿vale? Y para este tipo de vídeos y para que busque información y para que me lleguen fuentes, es importante que le deis al botón de like y activéis la campanita. Aquí dice que Dragon Ball Xenoverse 3 está en desarrollo y que espera que salga en 2024, pero lo más importante, ¿vale? Es que abajo dice Puedo confirmar por mi parte que Dragon Ball Xenoverse 3 ha estado, ahí hay un error de traducción, está en desarrollo actualmente y lleva en desarrollo durante bastante tiempo, es decir, que llevan tiempo desarrollándolo. Pensad que si desarrollan un Dragon Ball Xenoverse 3, este juego tendrá una capacidad más grande que el 2. Tiene que superar las expectativas del 2 y por ello necesitan muchos más años de desarrollo. Estamos hablando de un videojuego de la magnitud parecido, pero no igual a lo que puede ser un GTA. Mucho contenido, muchos NPCs, muchos diálogos, muchos objetos, muchas habilidades, muchos movimientos, muchas cosas, ¿no? Que hay que hacer, esto no se hace en un año, a no ser que hagamos un copy-paste, un copia y pega de un juego, ¿no? Entonces sí que se podría incluso, haciendo un copia y pega, podríamos tardar un poco más, pero sí que se podría hacer, ¿vale? Aquí nos confirma Dragon Ball Super Chronicles, que está en desarrollo y que se lance en 2024. Y lógicamente esto va a ser para consolas de nueva generación, no va a haber un Dragon Ball Xenoverse 3 para PS4 ya. En 2024 ya va a ser todo para PS5, para consolas de nueva generación, pero estoy muy contento de volver a rememorar este Twitter porque este tuit no lo había visto y os lo saco hoy en el canal porque es bastante interesante. ¿Vosotros creéis que van a anunciar un trailer al final de año de Dragon Ball Xenoverse 3, con final de año me refiero al E3 del Dragon Ball Xenoverse 3 y van a anunciar su salida aproximadamente para octubre de 2024? Yo creo que podría ser. Y uno de los motivos es el dominio registrado web de Dragon Ball Xenoverse 3, que todo apunta a que salga otra vez el anime, que todo apunta a que están haciendo un DLC para mantener a la gente en el Xenoverse 2, pero el Xenoverse 2 ya ha dado todo lo que tenía que dar y todo apunta, aunque no han preparado un parche de nueva generación para el Xenoverse 2, ni nada, como que quieren pasar página, pasar a otra cosa. Eso es interesante, es bastante interesante que estas cosas las tengamos en cuenta. Yo estoy súper ilusionado. Puede que me equivoque, pero intentamos traer la mejor información al canal, la más verídica, la mejor. Y yo creo que Dragon Ball Xenoverse 3 finalmente sí va a salir y va a salir con muchas novedades. Una de ellas creo que va a ser el desarrollo gráfico. Se han dado cuenta de que las escenas en CGI molan más. Y un videojuego trabajado con escenas TGI puede quedar muy, muy, muy bonito. Tienen el estado de ultra instinto. Tienen diferentes cositas para poner. Transformaciones. El Black Rose. Mejorar la transformación de Boo. Añadir la raza androide. La raza rey demonio. Muchas cosas que pueden añadir en un Dragon Ball Xenoverse 3 si se lo plantean y se lo trabajan bien. Y por supuesto será un boom. En cuanto a ingresos será espectacular. Al igual que si lanzan un Dragon Ball Kakarot de Goku de chiquito. Sería increíble revivir la historia de Goku chiquitito o de GT. Sería espectacular. Yo creo que todo eso puede suceder y estamos en un buen año, en una buena temporada. En los videojuegos de Dragon Ball. No hay que olvidar que acaba de salir el DLC 4 de Bardock. Que es espectacular y que me parece una barbaridad. Me parece increíble. Y que lo hemos vivido aquí el canal. Y ojo, cuidado. Activad la campanita porque vamos a hacer directos de la versión de Dragon Ball Z Kakarot para PlayStation 5. Lo iba a hacer en serie pero al final creo que lo voy a hacer en directo. Y lo vamos a tener en una lista de reproducción guardado. Donde todos vamos a disfrutar de la aventura de Goku en 60 FPS para PS5 y en alta definición. Creo que eso puede ser algo tremendamente espectacular y tremendamente increíble que vamos a tener en el canal. ¿Vosotros qué creéis de esto? ¿De Dragon Ball Super Chronicles? Que muchos de vosotros lo conoceréis. Como filtrador oficial, fuente fiable. ¿Creéis finalmente que va a salir el Dragon Ball Xenoverse 3 o no? Yo llevo mucho tiempo siendo pesado con el Dragon Ball Xenoverse 3 y mira que al final como tenga razón, todas mis fuentes o la mayoría de mis fuentes son todas casi fiables. Está claro como digo que nos podemos equivocar, pero esto tiene pinta gente de que ya no hay vuelta atrás. Aquí va a salir un Dragon Ball Xenoverse 3. Va a salir pero seguro. Y ya está gente, ya está. Ya hemos agotado las balas, ya hemos agotado el Kakarot salió, está muy bien, el Fighter salió, está muy bien, el One Piece está muy bien. Ha sacado Bandai todos los juegos sabidos y puede haber. Ya saben que la gallina de los huevos de oro finalmente es el Dragon Ball Xenoverse y eso no se lo va a quitar nadie. Espero que os haya gustado el vídeo. Activad la campanita. Recordad porque lo estáis haciendo muy bien y me estáis haciendo súper feliz. Estamos creando una comunidad de gamers en el canal secundario espectacular. Me estáis siguiendo todos. Además se vienen sorpresitas y colaboraciones. Si estás viendo este vídeo compañero y todavía no me sigues en el canal secundario, tienes que ir corriendo a seguirme. Además hemos completado el God of War y esta noche vamos a empezar el de Playstation 2 en directo. Lo tienes en la descripción, puedes seguirme, está el enlace a mi canal. Y nada chicos, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme, por darme todo el apoyo que me dais constantemente. Se vendrán los directos del Kakarot, se vendrán los directos del también The Breakers, se vendrán muchas cosas. Así que muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Espero que sigáis haciéndolo. Decidme si creéis que Xenoverse 3 finalmente va a salir porque os acordaréis de mí cuando se anuncie y lo tendréis aquí en el canal, lógicamente. Y los hayan sonido chicos, jamás serán vencidos. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chau.